La medida cautelar de prisión preventiva mientras se cursa con la investigación de rigor dispuso el juzgado de garantía de Ancudo para los tres imputados que fueron detenidos en Puerto Montt como presuntos autores del delito de robo que en mayo del presente año afectó a la céntrica multitienda APC DIN en la ciudad de Ancud. La unidad de análisis criminal y foco investigativo de la región de Los Lagos formalizó a tres imputados por el delito de robo que afectó el 26 de mayo a la tienda APC DIN desde donde sustrajeron aproximadamente 8 millones y medio de pesos. Luego de una investigación se solicitó una orden de detención en contra de tres sujetos al juzgado de garantía tribunal el que accedió a nuestra petición se concretaron estas órdenes el día de ayer en la comuna de Puerto Montt hoy pasaron a control decretándose todo el procedimiento legal siendo formalizados como ya dije y finalmente también se decretó la prisión preventiva respecto a los tres imputados acogiendo el tribunal todo y cada uno de los argumentos que expusimos en la audiencia. Desde el punto de vista de la investigación policial esta se extendió por casi tres meses con diversos antecedentes y elementos que permitieron establecer la presunta participación de los imputados en el hecho que ahora es motivo de investigación formalizada. En esa oportunidad los sujetos ingresan a través de un forado ejecutado en una de las paredes de la tienda el que comunicaba directamente donde se encontraba la caja fuerte y esa caja fuerte es forzada a través de unos elementos mecánicos con lo cual logran extraer el dinero que en ese minuto estaba en la caja que era alrededor de 8 millones y medio. Bueno, esto se logra en conjunto con la Fiscalía Regional, la Unidad de Análisis Criminal y Foco Investigativo a cargo del fiscal Fernando Iribarren y después de tres meses de investigación el personal policial en virtud al trabajo científico y técnico del sitio de suceso, declaraciones de testigo, análisis de las cámaras de la misma tienda y de otros elementos que fueron aportados a la investigación, como dijo el Ministerio Público, Transbordador, las cámaras también que se encuentran en el peaje, se sostuvo la hipótesis que estos tres imputados se encontraban, digamos, establecidos en la acción que ocurrió el día 26 de mayo y por consiguiente la convicción del Ministerio Público para ejecutar o solicitar las órdenes de detención. Con un nutrido prontuario policial, además a su haber, según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, se precisó además que por ahora no existen antecedentes del paradero del millonario Atraco, casi 8 millones y medio de pesos, en tanto los tres imputados que mantenían domicilio en la ciudad de Portomont se acogieron al derecho de guardar silencio.